Y en el municipio Paz-Castillo del estado Miranda, la comunidad de Santa Rita recibió insumos para la ejecución de proyectos de la red de agua potable, además de lámparas LED y materiales para el embellecimiento de la zona. Este aporte es respuesta a una solicitud formulada por los vecinos bajo el sistema del 1x10. Tenimos gracias al presidente Nicolás Maduro que ha creado la mesa técnica de agua y bueno, atrás de la avena PP se está logrando traer una tubería de agua, 100 metros de tubería de 2 pulgadas y media, tubería en hierro, válvulas, electrodos. Y bueno, también por parte del gobernador Héctor Rodríguez, la alcaldía del municipio Paz-Castillo, estamos teniendo 50 lámparas LED, 50 lámparas LED para iluminar parte de la comunidad. No es todo completo, pero ya comenzamos. Y el sector del oro va a tener 10 lámparas también. Así que bueno, forma parte del regalo que le estamos haciendo nosotros por aniversario, por todo caso, por el cumpleaños de Santa Rita de Cancia. Le damos la gracia, bienvenida y gracias a nuestro alcalde Víctor Julio González, su equipo de trabajo, quien una vez más nos está apoyando en cuanto a las cuestiones de las fiestas patronales de Santa Rita como todos los años. Y aparte, para que iluminemos a Santa Rita, un regalo muy significativo, las lámparas LED. Esta comunidad celebrará sus fiestas en honor a Santa Rita de Cacia el próximo 22 de mayo. El alcalde de la localidad, Víctor Julio González, destacó durante su visita que la capilla de la zona será intervenida en los próximos días. Además, el sector del oro también fue favorecido con luminarias tipo LEC enviadas por el gobernador Héctor Rodríguez.